Más de 4.000 niñas en los últimos 3 años fueron obligadas a ser madres. ¡Ay! ¿Seguro querías que aborte? Pudieron hacerlo con el aborto terapéutico que es legal hace casi 100 años. ¿Aborto legal? Hace 80 años, Perú fue noticia mundial por el caso de una niña de 5 años que fue obligada a ser madre. Su caso fue tratado como un milagro médico y como un experimento. Sin embargo, nadie se puso a pensar en lo que tendría que pasar esta niña para convertirse a esa edad en madre. ¡Ay! Eso fue hace años, eran tiempos distintos. ¡No! En realidad la historia se sigue repitiendo. A sus 14 años, Carla tuvo un embarazo no deseado producto de la violación de su primo. Cuando se enteró del procedimiento de aborto terapéutico, decidió solicitarlo. Este proceso se aplica cuando la salud o la vida de la gestante están en grave peligro. En el caso de Carla, su salud mental se encontraba comprometida, pues tenía ideas suicidas y se estaba medicando. Sin embargo, su solicitud nunca tuvo respuesta y obligaron a una niña a ser madre de otra niña. Por si acá, todo lo que debería saber para que niñas, mujeres y adolescentes puedan acceder y solicitar al aborto terapéutico. El aborto terapéutico es legal desde 1924 y tiene un protocolo que señala en qué casos se puede solicitar. Y está permitido hasta las 22 semanas de gestación. La paciente tiene que solicitar el aborto terapéutico y una junta médica decide si este procedimiento puede aplicarse o no. Pero muchas veces el personal no informa sobre el aborto terapéutico o espera a que pasen varias semanas de gestación para que así puedan negar este derecho. No es cierto que se pueda aplicar el aborto terapéutico en niñas porque sí pueden parir y no morir. El embarazo infantil es una tortura para ellas. La ley establece que no solamente se aplica el aborto terapéutico para casos de riesgo a la vida, sino también cuando peligre la salud física y mental de la gestante. Ay, pero hacer que una niña aborte le va a dejar más trauma. Tampoco es cierto. Cuando el aborto es decisión propia, este no causa daño a la salud mental y así lo han reconocido las sociedades científicas. Lo que sí es preocupante son las altas tasas de suicidio que reportó la Organización Mundial de la Salud de Niñas y Adolescentes Embarazadas. Pero hacer que aborten las niñas es más peligroso. En realidad el embarazo es más riesgoso. Puesto que sus cuerpos no están listos, una niña tiene cuatro veces más probabilidades de morir durante la gestación que una mujer adulta. El acceso al aborto terapéutico es un derecho y una esperanza de vida para evitar que niñas sean forzadas a llevar una maternidad que nunca buscaron ni desearon. ¿Y tú? ¿Sabías del aborto terapéutico? Si aún tienes dudas, por favor déjalos en los comentarios y recuerda compartir esta información con alguna niña, adolescente o mujer que lo necesite. Por favor déjanos un like, comparte el video y recuerda suscribirte a Porciaca a través del canal YouTube de Huayca. Ya entendí. ¡Chau!